de la bandera del CIFCO. Esta mañana diferentes instituciones de gobierno lanzaron el plan Reto Recicla. Esta campaña se ejecutará viernes, sábado y domingo y tiene como objetivo recuperar tres millones de botellas plásticas. Muchas de ellas fueron las que se repartieron durante el plan de contingencia que impulsó ANDA hace un par de semanas a raíz de la crisis de agua que se registró en el área metropolitana de San Salvador. Las autoridades dicen que con este plan también se extiende a otros departamentos del país. Van a poder ingresar al pabellón 4 a donde vamos a tener una báscula para poder hacerlo de manera eficiente, de manera ágil dicha recolección. Luego de ello vamos a tener otro punto de recolección a mayoristas en Santa Ana. De ahí los otros 24 puntos que van a estar desplazados a lo largo y ancho del Salvador van a ser para toda aquella persona que lleva una cantidad muy pequeña de botellas que sean humanamente posibles de poder contabilizar. Quiero contarte que la ministra de Educación informó que decenas y cientos de jóvenes estudiantes han decidido unirse como voluntarios para este plan Reto Recicla y que además se han destinado 150 mil dólares porque se va a pagar a 5 centavos de dólar cada una de las botellas plásticas que traigan los salvadoreños a los lugares donde se van a estar recibiendo. Este es el reporte que tengo desde la Plaza de las Banderas del Cifco. Vuelvo contigo. Buenas tardes.